Es muy difícil de comprender que al pensar de mi vida de ayer soy del pueblo y nunca lo voy a negar Quizás no duden, pero esta vez solo vengo a enfrentar con el lujo de un disfraz el caos de nuestro hogar No pude evitarlo, puse que cambiara La miseria que vivía chistar No podía estar siempre en la oscuridad Como cosas nuevas Casi creí que encontrar libertad Y nada me impresionó Jamás esa fue mi verdad No llores por mi Argentina Tu hija, tu hija, llodeándola Yo he sufrido y padecido Lodeándole yo te olvido A la fortuna yo la dirigí Tampoco a la fama llamé Aunque piense que es lo que yo perseguí Soy ilusión Soy ilusión Y no son soluciones Con sufrido y padecido Y no son soluciones Losafo con felicidad ¡Espero tus deza a mí! Y no llores por mi Argentina No, yo le volví a sientirás. Tu vida no te abandona, yo he sufrido y padecido. No me abandones, yo he perdido. Creo que habré de más y solo hay otra cosa más que decir. Hoy solo ven a mí, estaban ustedes que jamás podría pedir. Aplausos. 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 Aplausos.